La autonomía se ve, se toca, se participa, la autonomía se disfruta. En dos años y medio encendimos la luz. Llegamos con agua potable al 80% de la población del departamento. Construimos nuevos caminos, dimos desayunos escolares, hicimos cientos de obras en las provincias. Este es el verdadero cambio, porque la autonomía es para todos. Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz.